Todos y todas tenemos familiares o amigos que han tenido que emigrar, ya sea hacia otro departamento o hacia otro país buscando una mejor vida. La migración en Guatemala ha estado desde su inicio, por razones históricas como la guerra interna, por razones económicas como los noventas y ahora por la violencia. Las maras, las extorsiones y la falta de oportunidades están provocando migraciones masivas de jóvenes y niños guatemaltecos, porque no tenemos nada que ofrecerles aquí. Todos queremos y merecemos una vida digna para nuestras familias y nuestro país. Si te interesa saber más sobre estas diferentes realidades que hoy vivimos, te invitamos a asistir a la jornada del martes 20 de septiembre en horario despertino en la Universidad Rafael Landívar.